¡Siguen los éxitos! ¡Siguen las canciones maravillosas! Y vuelve Con ritmo y sabor El encanto ¿De quién? ¿De quién? De corazón Hoy me pido ese tiempo para este amor Hoy me pido ese tiempo para pensar Pensar que en tus ojos puedo ver Que no me amas, que no me amas como ayer Hoy yo sé que ya nada será igual Que es una forma menos duele darle fin a mi querer Sé que este amor ha llegado a tu final Y que no habrá más atrás Y que te voy a perder Punto final Este es un punto final No me tratas de engañar Este es un punto final Punto final Este es un punto final Sé que nunca volverás Que de mí te olvidarás Punto final ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Parte dos, arriba! ¡Parte dos, arriba! ¡Punto! ¡Lo nuevo, arriba! ¡Punto! ¡Punto! ¡Punto, punto final! Punto final Punto final Este es un punto final No me tratas de engañar Que este es un punto final Punto final Este es un punto final Y que nunca volverás Y que de mí te olvidarás Punto final Cántalo Cántalo y báilalo Sabrosito, mi amor ¡Primicia! 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 ¡Todos gozan esta primicia! ¡Punto final! ¡Primicia! ¡Primicia! Hoy me pides un tiempo Para este amor Hoy me pides un tiempo Para pensar Pensar que Si en los ojos puedo ver Que no me amas Que no me amas Como ayer Hoy yo sé Que ya nada será igual Es una forma menos fuerte Darle fin a mi querer Sé que este amor Ha llegado a tu final Y que no habrá marcha atrás Y que te voy a perder Punto final Este es un punto final No me trajes a engañar Este es un punto final Punto final Este es un punto final Sé que nunca volverás Y que de mí te olvidarás Punto final Punto final Este es un punto final No me trajes a engañar Este es un punto final Punto final Este es un punto final Sé que nunca volverás Y que de mí te olvidarás Punto final Escúchalo mi amor El incanto ¿De quién? ¿De quién? De corazón ¿Te quedó claro? ¡No! ¡No! ¡Qué rico! ¡Yo también! ¡Yo también te quiero! ¡Ja, ja, ja!